Vamos hasta Clínicas, Josías, adelante con el desarrollo, por favor. Bueno, Yolanda, en la derecha tenemos a los funcionarios de Blanco, a los profesionales de Blanco que están en esta medida de protesta. A la izquierda tenemos a los pacientes quienes se acercaron hasta nosotros, inclusive hicieron unos cuantos carteles de que no hay insumos, están sin insumos, están sin esto, sin aquello. Vamos a hablar con ellos para conocer cuál es la protesta, el reclamo que ustedes se acercan a dar. Por el insumos, señor. Falta medicamentos. ¿Qué piensas con los familiares? ¿Pareco? Amor. ¿Sala de...? ¿Qué? ¿Sala de...? ¿Sala de...? ¿Sala de...? ¿Sala de...? ¿Hermano? ¿Hermano? ¿Hoy es justo...? ¿Hoy es verdad? ¿Tumor de la cabeza ahí? Ah... Falta medicamentos, falta suero. Faltan abu... Másico... Jeringas, faltan guantes, faltan omeprazol... Antidióticos, nada no hay. Nada, nada, nada. La opción de José Yolanda la hace mi a la... Otra cosa más la presidencia. Yo me presento a mí, a ver la juventud que me voy a manifestar. Ya apoyamos a mis hijos, a ellos, a las que actuamos. Y aquí tengo que ver la situación. 4.500.000 más que trabaja en los cuerdos de los pacientes. ¿Hacen de cómo...? ¡Hacen de cómo! ¡Hacen de cómo! ¡Hacen de cómo! Bueno, bastante dolido, hasta las lágrimas del señor que se sacó. ¿Y ellos tienen que comprar esos medicamentos que no hay? ¿O cómo salvan ese tipo de situaciones? O meprasone es básico con la cantidad de medicamentos que se les da a estos pacientes. Obviamente hay que proteger el estómago, pero ¿qué hacen con eso que no hay? Y tienen que comprar Yolanda. ¡Qué bárbaro! Con razón la desesperación del señor. Se emboriajuja, paga más de nada. ¿Y no tiene? 4.500.000. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? No se va, legalmente, porque los medicamentos faltaban con su hermano, no dedico a APE, antibióticos. Ya hemos llevado tres antibióticos por día, ya hemos llevado a su pe, a pe, a pe, 75.000, ya hemos llevado a su pe, a pe, 75.000, ya hemos llevado a su pe, a pe, 75.000, ya hemos llevado a su pe, a pe, 75.000, ya hemos llevado a su pe, y estoy tengo. Gracias por el año de su pe. nata 34 millones de guaraní no se pueden con señor periodista negra nada y por el medio de medicamentos con abogía de comedor de a pesa pesa tus a la sopa 6 mil guaraní móvil con el de por acá tengan de morir a jupi como bien de por acá está pudiérmame en el juego hace hay mejor hueco a bella coste ya ya 8 ya no 10 ya me hago a dejar de la culana y nadie ya pensé a gastar cuatro millones y medio más está más o mano a crejemos coño mano por falta de medicamentos mano señor de la verdad de por falta de medicamentos o mano como coño mano que es que se está navegando mano se enteran apellido se será roberto a san franco y conforme la palabra a pe patrón no debe hacer una pe un millón de cientos cincuenta mil guaraní toñe presenta mira y cuerpo ahí coa abeto un montón de cenó y mi hija tomé mi especie de plata o debe hacer de llegar yo guardia seguridad a empresas ese ese pego cuyo debe ser un millón novecientos mil guaraní ha oñe botar tres meses más de de agua y se ando pagar y se hay botada y captura momiamos la hora con la cola el corazón o recó toñe presente y todo a ser no y mi tome mi especie de plata que es la realidad y el reclamo de los pacientes yolanda hay uno de los carteles que dice sueldos millonarios en un hospital sin insumos este hace la tipo yolanda este así sube moriahú pobre la desesperación la desesperación quiere hacerse calle para llevar plata ella no tiene donde sacar y debe también la farmacia esa es la realidad que están enfrentando la mayoría de los pacientes y así mismo yo estoy viniendo de cawazú san joaquín departamento de cawazú estoy gastando setecientos mil en medio día pesepea a gastar yuwa pojá jamba daja hay porque arecó y gracias a la ayuda de mis parientes de mis amigos que están en san joaquín hoya pojico hay colaboración hoya pojico hay actividad la gente fuera mediante hasta ahora estoy aguantando porque setecientos mil medios de abendore coigo jeringa dore hoy fueron dando recoy antibióticos 7 15 antibióticos ojalá antibiótico vale cuarenta mil cada uno bueno la reclamó yolanda carlos en este lugar no hay luego absolutamente nada entonces me pasó y todos están comprando y son gente pobre gente humilde que recurren aquí al hospital de clínicas ya minutos vamos a regresar para hablar también con los profesionales de blanco que se acercaron ya para conversar con nosotros acerca de esta medida de protesta que iniciaron en la medianoche ya bueno yo sí espero las urgencias y están garantizadas la urgencia están garantizadas también las cirugías de urgencia sólo las programadas van a ser van a tener que esperar un poquito más sí totalmente bueno gracias josías gracias por esta información